Hola Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez del Iglesia Bautista de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este día sábado 7 de abril 2018. Los proverbios de Salomón estamos estudiando sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy el devocional se llama Cuidemos nuestros anhelos. Está basado en Proverbios capítulo 13 versículos 12, 17 y 19. Hay aquí una sucesión de proverbios diferentes que no son consecutivos, pero los tres nos señalan una realidad. Los dos primeros no tienen ninguna declaración o alguna enseñanza, pero podemos extraerla, podemos encontrar algo que aprender. Y en el último sí se presenta un contraste que vale la pena considerar. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Dice así el versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno está esperando algo y no llega, en nuestro corazón hay una tormenta. En cambio, cuando lo que deseamos se cumple nos sentimos en el paraíso, es lo que dice este proverbio. Versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Cuando una persona no entrega el mensaje que le encargamos para otra persona, nos echa a perder la vida. En cambio, una persona que da nuestro mensaje con fidelidad no sana la vida. Versículo 19. Fueron 12, 17 y 19, ¿verdad? Creo que me equivoqué al principio al decir 13, pero estos son los proverbios. Y el 19 dice así. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Qué terrible lo que dicen, ¿no es cierto? Cuando algo que deseamos y hemos pedido nos es dado, la alegría es profunda y muy grande. Lo triste es que para los insensatos seguir el camino del bien les resulta una tragedia insoportable. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presentan estos proverbios que no son consecutivos uno después del otro, pero que nos enseñan algunas cosas que tienen cierta relación. Primera enseñanza. Cuidemos nuestra manera de esperar. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y esto de árbol de vida es una alusión al huerto del Edén y el árbol de la vida que daba la plenitud a Danieva. Esperar siempre es tedioso cuando fundamos nuestra vida en lo que esperamos y cuando lo que anhelamos nos llega nos sentimos en el cielo. Esto puede parecer muy normal, pero no es lo adecuado. Debemos aprender a vivir y ser felices con lo que ya tenemos. Si algo anhelamos y esperamos, debemos aprender a disfrutarlo aún antes de que sea una realidad. Si algo anhelamos y esperamos, debemos aprender a disfrutarlo aún antes de que sea una realidad. Si lo que esperamos define nuestro estado de ánimo, podemos ser muy infelices y todo el tiempo porque siempre deseamos algo más. Los seres humanos deseamos algo y ese algo lo conseguimos y ¿qué cree? Deseamos algo más. Así es que si nuestro estado de ánimo cambia porque no tenemos todavía lo que anhelamos o esperamos, entonces seríamos muy infelices todo el tiempo. Sentirnos en el paraíso no debería depender de las circunstancias, sino de nuestra condición espiritual. Si estamos con el Señor, si caminamos con Él, si oramos y Él nos escucha, estamos en el huerto del Edén, antes del pecado. Si no estamos cerca de Él, no importa cuántos deseos se nos cumplan, no tendremos plenitud jamás. Nuestra manera de esperar puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno en la tierra. Así que aprendamos a esperar en contentamiento. Les cuento un ejemplo bíblico. Cuando el pueblo hebreo estaban investigando la tierra prometida, Moisés mandó a 12 espías, 12 de cada tribu, para investigar la tierra prometida. Y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron, sí, es una tierra donde fluye leche y miel, es muy rica de riego y hay cosas muy hermosas de plantas y cosechas. Pero los que cuidan estas cosas también son gigantes, son enormes, no podremos conquistarlas. Pero dos de ellos, Caleb y Josué, dijeron, sí podemos, claro que podemos. Bueno, finalmente el pueblo no acepta, no cruzan la tierra y Dios hace que toda esa generación muera en el desierto y cuando ya han muerto esa generación de incrédulos, de personas que tenían una mentalidad de esclavos y cuando quedan los que nacieron en desierto y crecieron en desierto y son libertos, entonces Dios los envía a cruzar para llegar a la tierra prometida. Pero ese pueblo que cruza la tierra prometida es un pueblo de dos viejos, solo hay dos viejos que permanecen vivos, Josué y Caleb. Josué que dirige el ejército y Caleb, otro de los dos espías de los que dijeron, sí podemos, porque Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Y estaban conquistando la tierra prometida y después de 45 años de ese incidente, cuando Caleb ya tiene 85 años, va y le dice a Josué, oye Josué, cuando venimos acá a reconocer la tierra prometida, Moisés me prometió que sería mi tierra y de mi descendencia toda la tierra que yo pisé cuando venimos acá. Dame permiso de conquistar, había un monte y dice, dame permiso de conquistarlo. Sé que hay gigantes ahí, sé que todavía no expulsamos a la gente de ese lugar, pero no te pido que me ayudes, no más te pido que me des permiso. Tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. ¿Cuánto esperó Caleb para poseer la tierra que Moisés le había dicho, Dios a través de Moisés le había dicho que sería de él? 45 años. 45 años después, cuando él ya tenía 85, finalmente se hizo realidad lo que había esperado. Se va a le esperar en contentamiento, se va a le esperar en alegría. Tengamos cuidado, cuidemos nuestra manera de esperar. Segunda enseñanza, cuidemos nuestra confianza. El versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Alguien con una visión catastrofista dijo, piensa mal y acertarás. Y otros dicen, desconfía y acertarás. Aunque no podemos generalizar, la idea tiene su base en el hecho de que todos los seres humanos somos imperfectos y fallamos, defraudamos a los demás en alguna cosa. Por eso, escojamos mejor a las personas en las que vamos a confiar. No tropecemos de nuevo con la misma piedra. Si alguien nos falla una vez, posiblemente lo haga de nuevo. Aprendamos a discernir las lealtades o la falta de ellas. Hagámonos de un buen grupo de colaboradores y no confiemos a la primera en los desconocidos. Seamos sabios al cuidar nuestras confianzas. Y eso nos evita muchas enfermedades del alma. Les cuento una historia que leí que me parece trágica con respecto a confiar en un mensajero. En uno de los estados, en una de las ciudades de Estados Unidos, un hombre había sido condenado a muerte. Y resulta que la familia de este condenado hicieron todo lo posible para que fuera indultado. Que está bien, no lo dejaran salir de la cárcel, pero que no lo mataran. Que le dieran cadena perpetua, pero que no lo mataran. Y hablaron con medio mundo, pero el único que tenía la posibilidad de indultarlo era el gobernador del estado. Y fueron a hablar con él y le rogaron, la mamá, la abuelita y todos. Y finalmente el gobernador un día amaneció de buenas. Y ese día iban a matar, a sentar en la silla eléctrica al condenado a muerte. Pero el gobernador amaneció de buenas y a las 8 de la mañana que llegó a su oficina, dictó una carta a su secretaria y le dijo, désela por favor a mi secretario, el mensajero, que la lleve a la penitenciaría. Ahí donde están, en la última sala, los que van a ser asesinados por sus delitos. Que lleve esta carta de indulto. Y se la dio a un hombre. La penitenciaría estaba más o menos a unos 40 minutos de la oficina del gobernador y dijo, pues como quiera, voy a aprovechar ya que voy a salir de la oficina, voy a ver a mi tía que vive por ahí en el camino. Tengo hambre y se fue a hacer una hamburguesa por ahí. Se fue haciendo tarde y cuando menos pensó, tuvo que ya ir a la penitenciaría a entregar la carta. Pero era la hora del tráfico. A las 12 del día, habían de sentar en la silla eléctrica aquel hombre y quitarle la vida. Y entonces el tráfico no lo dejaba llegar. Empezó ahora sí a desesperarse porque era demasiado tarde. Finalmente cuando llegó al estacionamiento de la cárcel aquella, eran más o menos 10 para las 12. Corrió. De aquí que se bajó del estacionamiento, de que cruzó el estacionamiento, que cruzó una de las puertas y luego otra de las puertas hasta llegar a la oficina principal donde tenía que entregar la carta. Y cuando entregó la carta y el secretario ahí de la cárcel agarró el sobre, abrió la carta y leyó lo que decía, le dijo son las 12 más 5 minutos. Este hombre acaba de ser asesinado. Usted trajo esta carta demasiado tarde. Cuando yo leí esa historia dije qué miserable este individuo que no es capaz de cumplir con una responsabilidad tan elemental como llevar una carta. Bueno, por eso, porque los seres humanos somos fallos, cuidemos nuestra confianza. Claro, esta historia que les cuento es un ejemplo drástico, ¿no? Es cierto, es un ejemplo terrible del incumplimiento de un mensaje, de una tarea de entregar un mensaje, pero así de grave puede ser que confiemos de repente en personas que no merecen nuestra confianza. Y finalmente, la enseñanza tercera es esta, cuidemos nuestra razón para gozar. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios, dice este proverbio terrible. Este pasaje es terriblemente significativo. Me refiero a que nos revela que algunos se alegran cuando logran hacer el bien y otros se avergüenzan y sufren cuando se alejan del mal. Es decir, que algunos aman el bien de tal manera que disfrutan vivirlo y otros son tan malos que cuando dejan de hacerlo mal o se frustran y sufren mucho. El bien y el mal en nuestra vida pueden identificarse, perdón, el bien y el mal en nuestra vida puede identificarse por las cosas que nos hacen felices. ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tan malos somos? Puede identificarse con las cosas que nos hacen felices o las cosas que nos hacen infelices. Analicemos nuestras motivaciones para la alegría y aprendamos a disfrutar del bien. Aborrezcamos el mal de tal manera que nos alegremos cuando nos apartamos de él. Solo Dios puede transformar el corazón y sus anhelos. Dejemos que nos limpie del mal y nos llene del bien. Y permítanme, para terminar, compartirles un poema de Mario Benedetti. Es uno muy triste y muy desafiante, especialmente para los políticos. Solo les traduzco la palabra, una palabra que usa, que es la palabra cantegriles, que usa para referirse a los asentamientos irregulares. En Uruguay, así eso significa. En México sería una ciudad perdida o una colonia de paracaidistas. Es decir, personas que llegaron y se apoderaron de un pedazo de tierra que no era de ellos, pero lo hicieron por necesidad porque no tienen donde vivir y construyen casas de cartón ahí. Creo que en Brasil podríamos llamar a eso favelas. He aquí el poema que cuestiona la razón de la alegría. Se llama Seré Curioso. Este poema de Mario Benedetti se llama Seré Curioso. Se los leo. En una exacta foto del diario, señor ministro, del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia, en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países? Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? No es tremendo este poema, nos hace llorar y está vigente, lo escribió hace varios años, décadas, pero sigue vigente en nuestro momento histórico. Esos políticos que salen con una sonrisa bárbara de oreja a oreja, ¿de qué se ríen? Si estamos en la miseria, estamos en problemas. Cuidemos y perfeccionemos nuestra manera de esperar. Cuidemos y perfeccionemos nuestras confianzas y nuestras razones para gozar. Que no es lo mismo estar alegres por el bien que por el mal. Seamos sabios y cuidemos nuestros anhelos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Gracias. Gracias.